Buena excelente tarde, andamos aquí en el Palacio Municipal, es un poco antes de las 4 de la tarde, todavía está aquí abierto registro civil y pues muy bonito se ve toda esta parte de lo que es el Salón Batallón Zacapuaxla, así se le denomina a esta área de lo que es la parte alta del Palacio y Palacio Municipal, aquí está este mural que es emblemático de Zacapuaxla, donde se hace una representación precisamente de la batalla del 5 de mayo de 1862 y pues aquí está precisamente la firma del autor, don Luis Toral González y se colocó a los 100 años de lo que fue el centenario de la batalla de Puebla en 1962, ahí tiene la fecha, el 25 de abril de 1962, el dato que tiene este mural y pues muy muy importante también todo lo que se ha realizado de esculturas, trabajos que se han llevado a cabo, de este lado se encuentra el mural de las autoridades municipales actuales, los jueces de paz, los presidentes auxiliares y aquí hay unos bustos que fueron colocados por la pasada administración todavía y de diferentes personajes, personajes ilustres de Zacapuaxla, pues bueno así esta vista rápida del Palacio Municipal, del cómo luce, cómo se encuentra hoy que es este 24 de septiembre, todavía mes patrio, aquí en Zacapuaxla, saludos.